Te amo señora Y la gente criolla, bueno, más citarina, con otra forma de expresar Eres pecadora, mujer pecadora Te amo señora Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Bueno me puse a pensar, obviamente en un tema fuerte Eres pecadora, mujer pecadora Te amo señora Mujer pecadora Creo que es más provinciana Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Eres pecadora Mujer pecadora Pero salió esta bonita canción Te amo señora Fui a mi casa y bueno, me puse a pensar, obviamente en un tema fuerte Que sea un play y una cosa así Pero yo creo que todos hemos pasado por momentos así críticos Y en otra forma de expresar También ha sido de experimentar No sé, yo tenía la canción 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 Y yo tenía la canción Pero yo creo que todos hemos pasado por momentos sin críticos, ¿no? Te amo señora A veces me llama Muchas cosas que no salieron Pero mi corazón te ama y te adora más Muchas cosas que no salieron Pero yo creo que todos hemos pasado por momentos sin críticos, ¿no?